Ay, no, que va. No, no es de aquí, mi amor. ¿Qué se habrá creído este pituco? Oye, ¿en verdad este tipo es tu papá? Sí. Ah, pues, no tiene mucho que envidiarle al mío. Vámonos. No te mezcles con esa gentuza. Es muy diferente a ti. Tú tienes educación, tienes un título, eres una profesional, te has superado. Sí, me he superado. Pero lo hice con mi propio esfuerzo. Tú no has tenido nada que ver en eso. Y no tienes nada que ver tampoco con las personas en las que yo pongo mis ilusiones, mis sentimientos. ¿Qué me estás queriendo decir con todo eso? ¿Quién eres tú para escoger la gente con la que debo andar? Nunca te preocupaste por saber con quiénes estaban y con quiénes me reunía. No tienes ningún derecho, ningún derecho a indicarme a quién debo amar o no. ¿Qué me quieres decir, ah? ¿Será cierto lo que estoy sospechando? Sí. Yo amo a Gucho. ¿Pero entonces esa boda? Cometí un error con esa chica. Y yo lo obligué a que se casara. Y se responsabilizara por su hijo o hija. Para que esa criatura no sufra lo que sufrí yo. Para que no llegue a sentirse abandonada a su destino. Sin amparo. Sin ayuda moral. Sin derecho a nada. Yo no quiero para el hijo o la hija de esa infeliz la vida que he llevado yo. No me reproches más, Leticia. Te lo suplico. No entiendes que estos acercamientos que yo intento... ...significan que estoy arrepentido, que me quiero ganar tu cariño. Mira, yo ya sé por qué vienes. Por qué me buscas. Porque tu otra hija se fue de la casa. Te falló. La otra hija, la que criaste con todos los gustos. Leticia, perdóname. ¿Quieres? Yo te necesito. Te necesito, por favor. Estoy deprimido. Tú me necesitas. Sí. Tú me necesitas. Yo te necesité tanto. Y tú no estabas. Y hasta esto que me está pasando ahora te lo debo a ti. ¿Qué cosa? Renunciar a un amor que podría haber llenado mi vida. Pero hija, con ese tipo... Tú no ves más que su exterior. Pero yo conozco a Gucho. Yo sé que es inteligente, que es ambicioso, que tiene aspiraciones, sueños, deseos de llegar a ser alguien. Gucho estaba perdido, confundido. Pero nos habíamos encontrado el uno al otro. Y teníamos esa afinidad, que al final de cuentas es el amor. Él quería ser médico, ¿sabes? Hubiéramos podido estudiar juntos, luchar juntos. Yo tenía derecho a ser egoísta, a apropiarme de esa dicha. Y a salvarlo a él del hoyo en el que va a caer. ¿Esa chiquilla ignorante va a tener un hijo de él? Sí, precisamente. Si alguien no estuviera en estado, yo se lo hubiera quitado. Porque no lo merece. Porque sé que va a arruinar su vida. Yo habría tenido el valor de quitárselo y ser feliz a su lado. Ser feliz por una vez en la vida. Tener a alguien a quien querer de ver a mi hija. Hija. Pero tuve que dejar a Gucho por mi complejo de ser hija abandonada. Porque me puse a besar de lo que sería de ese niño, niña, si tuviera que pasar por todo lo que he pasado yo. Yo no me siento con fuerza para quitarle un padre a un hijo. Por culpa tuya. Por la experiencia que me has hecho vivir al dejarme. Yo estoy condenada a vivir en esta soledad. Hija, hija, perdóname. Por favor, te lo suplico, perdóname. Yo estoy más solo que tú. Perdóname. 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 ¡Gracias! Ya está todo, mi amor Te he preparado una comidita riquísima Oye, no pongas esa cara, ya verás que esta sí te va a gustar Inés me enseñó Ah, bueno Vámonos ¡Ay, Miguel! ¡No! Fíjate, mi amor, me corté las uñas Quiero ser una perfecta amada de casa ¡Mmm! ¡Huele delicioso! Sírvete, mi amor Bueno, con eso terminamos, ¿no? Sí, Yuyita, ya terminamos Mira, mi amor, tapa todo y ponlo ahí en la mesa, ¿sí? Tremendo atracón que se van a dar mañana con esos piqueos ¡Ay, sí! ¡Es un bufe completito! Y bueno, no podía ser menos, ¿no? El regalo de la loretana ¿Y tú crees que alcanza, mamá? Dicen que todo el barrio va a ir a la boda de Gucho Ay, no me asustes Sí me han dicho que son unos dragones Ah, tú no sabes Doña Generosa y don Rubén se han ido a comprar un juego de dormitorios para la pareja ¡Claro que lo sé! Si el bocón de mentepollos se lo ha contado a todo el mundo Bueno, hay que decirle a Angelito Que cuando se unfríe la comida la ponga en la refrigeradora Y mañana tempranito la llevamos a la casa de María Emilia Tienes razón, Yuyito ¿Sabes? Voy a planchar mi vestidito para la fiesta, ¿ya? Oye Chinea, mira ¡Mira! A pesar que he pasado unos años Pero sigo siendo bonita, ¿sí o no? Sí Y espero estar muy bonita Además me voy a peinar y maquillar Con todas las de la ley, ¿eh? Y con ese vestido nuevo que me compré Espero es verme a reír ¡Oh, su! ¿No te dije? Pero pruébalo Toma Miguelón Tú me quieres, mi amor ¡Cadambo, gringa! Tan bonita que eres Mi... Mi gringota ¿Y esto? Un golpe que me dimos viendo los muebles, mi amor ¿Para limpiar? Miguelón ¿Por qué tú nunca me dices que me quieres? Es que yo no soy hombre a decir esas cosas, gringa ¿Pero qué te cuesta, mi amor? Si es solamente una palabrita y me harías tan feliz Es que... Es que no me salen Esas palabritas no me salen, ¿ves? No sé, me siento... Me siento cursi Eso de decir te quiero Bueno, pero di solamente que sí ¿No me puedes responder que sí cuando yo te pregunte? Bueno, ya Ok, sí, sí ¡Ay, mi amor! Ay, gringuita Tú eres esa... Esa muchacha de la revista Con la que yo siempre soñaba Desde que me puse el primer pantalón largo Ay, tan... Tan perfumadita Siempre tan arregladita Ay, 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 oye La verdad es que tú me estás perdiendo la pinta Bueno, mi amor, es que... Imagínate Me pongo a hacer las cosas de la casa Y no puedo estar impecablemente vestida Ni puedo ir a la peluquería Porque no podemos gastar en eso Pero, pero mira Me compré un frasquito de esmalte Para pintarme yo misma las uñas Solo que como ahora están así Esto Está buenazo ¿En verdad que sí? La verdad La verdad que te está volviendo una súper cocinera Miguelón, y en cuanto a lo otro No te preocupes Ya verás cuando me arregle para la boda Me voy a poner bellísima, ya verás No sé por qué Pero me da la impresión Como que tú estás queriendo competir con... Con la puspucha esa, con la ponquita Así es, mamá Y estoy segura que voy a ganar por derecho a esa desabrida ¿Y por qué sabes? ¿Acaso Miguelón te ha prometido algo? ¿Te ha dicho algo? No ¿Entonces? Yo tengo una cartita guardada De la que nadie sabe nada ¿Una cartita? Ay, Yuchito, dime de qué se trata, Yuchito Tranquilízate, ya te enterarás Y deja que él lo sepa Es un gran secreto Los tíos me dieron ya la seguridad de que van a venir ¿Hablaste con ellos? Sí, hablamos por teléfono Están entusiasmadísimos Ay, menos mal Es bueno que toda la familia esté de acuerdo A propósito Todavía no nos has dicho en qué país nos vamos a reunir al final de nuestra luna de miel Para seguir con la parranda Marcia, no sé Tendrías que irme con Gaby ¿Oíste, mi amor? Tu mamá ya no ve como algo imposible al reunirse con nosotros Sí Bueno, al menos eso saldremos ganando, ¿no? Yolanda, he visto una ropa íntima preciosa Mis amigas se van a morir de la envidia cuando me la vean Ah, claro Va a comprar esa ropa bellísima para mostrársela a sus amigas y que se mueran de envidia Pero no para lucírmela a mí Qué bien, qué bien Ay, mi amor Es para ti, por supuesto que sí Yo tengo una gran ilusión con la boda de ustedes Después de quedar tan frustrados con la de Laurita y... Bueno, iba a decir Sé lo que ibas a decir, Yolanda Pero dale gracias a Dios que las cosas sucedieron como sucedieron Marcia Es que es muy bueno que todo se haya descubierto a tiempo Marcia, por favor ¿No ha sido mejor? Sí, por supuesto Gracias a Dios Alex pudo librarse a tiempo Sí Ya que Francisco cayó Que por lo menos mi hijo se salve Pero bueno, no hablemos más de cosas tristes No quiero amargar mi felicidad pensando en cosas tontas Tengo un millón de cosas que hacer Ay, qué trabajo de una boda, ¿no? Ah, y la nota de prensa Tenemos que hacer publicar la noticia de nuestra boda, ¿ah? No Claro